Palabras de Horacio Benavides, son como un regalo de los dioses. A continuación, las palabras del poeta Omar Ortiz Foret. Bueno, muy buenas noches. Yo, luego, a la voz de Fabio, por supuesto, estar muy emocionado con la presencia de tantos amigos, de tanto cariño que puede despertar a veces la poesía. Y eso me parece que es una de las ganancias en un país acostumbrado al orden. Y, obviamente, después de las bellas reflexiones que hace Horacio, pues queda uno mucho más emocionado para leer, pero con un compromiso bastante grande. Y me da gusto cómo él escoge algunos de los textos que para mí significan muchísimo en el libro. Es algo que me parece muy curioso y que siento mucha más gratitud con su lectura cuidadosa. Además, porque hay algo que deben enterarse, me parece a mí, que es apenas... Este libro tiene una historia que pasa por las manos de un poeta Horacio, y es que hubo una primera edición de este poemario que se publicó en el año 2000, cuando Horacio dirigió esa colección estupenda que fue la Escala de Jacob. Yo publicamos una primera edición del diario en ese año, en la primera jornada de la Escala de Jacob. Para esta segunda edición que se hizo en España, se incluyeron diez poemas nuevos, o sea que es una edición ampliada que se hizo en el año 2000. Por eso, bueno, y por entre otras cosas, quería que Horacio fuera quien presentara esta noche este poemario. Muchas gracias, Horacio, porque sé que la lectura de... su lectura es fundamental para lo que uno trata de hacer. Además, el libro es un homenaje a Edgar Lee Master y su antología de Stone River, que curiosamente este año y este mes cumple cien años de haberse publicado. Cuando se... Cuando María Ángeles Vázquez, la editora española, me propuso la segunda edición del diario, realmente yo no había tenido en cuenta esa celebración. Me di cuenta después, cuando ya el libro estaba en imprentes, en galeras, como dicen, que iba a salir cumpliendo los... por la misma época en que la antología de Stone River cumplía o cumple cien años, lo que es una coincidencia para mí muy grata, porque consolida más el homenaje que pretende darle al poeta Edgar Lee Master este libro. Bueno, yo creo que ya es el tiempo de hacer alguna lectura de algunos de los poemas que hacen partir, que son, como bien ya lo anotó un poeta de nadie, pequeñas historias de gente sin historia, que son los que en últimas hacen la historia con mayúscula, o hacemos la historia con mayúscula. Agapito Porras Las perversas habladurías afirman que por cada doce hijos que engendro me regalo un viaje por el mundo. Es cierto. Así, en Venecia, huyendo de una madame asesina, vi con mis huesos en el canal donde me rescató un gondolero que silbaba blues y moleros. En Roma me negué a besar la túnica papal siendo vapuleado por los guardas suizos. Y en París me uní a una tropa de cazadores de nubes que más tarde haría célebre un escritor argentino. Adiós, Tó, Figueroa. No es el mundo esta cantina descascarada por el tiempo. En sus paredes no se lee ninguna historia, lejos la leyenda. No hay muchachas, ni mezcal, ni siquiera asesinos. Ningún gringo bebe aquí su último trago, ni se juega la vida en veintiún vasos un poeta encendido. Algunos parroquianos vienen y se aburren como se aburren con sus queridas o con el cura. Si pasara un ángel, nadie levantaría la copa en su nombre. Sólo las moscas interrumpen la desesperanza. Una mujer apareció una vez y pronunció tres palabras. Me casé con ella irresponsablemente. Desde entonces entiendo el obstinado silencio de mis vecinos. Leonid de Rosas Con traje nubes joven No sabía que mi marido gustaba del licor y de las frutas. Tanto que eran su negocio. El barco y el roja llamaba mi calvario. Ni mis guisos, ni mis dulces de leche pudieron retener su sinvetus. Hasta que Dios intervino para mi viudez no hubo sosiego. Guardé un discreto luto, vendí con ganancia los bienes de la infamia y pude solazarme al 10% con las angustias de mis vecinos. No tengo quejas, creo que la vida es justa. Enrique Uribe Un tío abuelo fue muerto a golpes de achuela. Otros descuajaron montañas, fundaron ciudades, construyeron ferrocarriles, escribieron libros. Mi padre, que era comunista, buscando burlar a los agentes del régimen, vino a esconderse en las faldas de mi madre. Allí fui concebido. Con la pólvora malograda por la huida, dicen las malas lenguas. Nací un poco locato, apto para ser presidente o senador vitalicio, pero prefiero vender lotería y hacer versos clandestinos. Hernán Moreno Al salir de un garito donde fui esquilmado por cuatro taures que me aliviaron de todos mis bienes, una muchacha que Dios contó con la piedad me hizo el regalo de un poema anónimo que quiero que mis deudos escriban en el patio de los geranios. Escúchenlo con recogimiento. Nunca he visto la flor del tabaco, la imagino azul como el humo en invierno. De cáñamo conozco su hoja áspera, su abrumadora semilla y presiento que florece en el sueño. Sé que la flor del opio es un cocodrilo que devoró un mendigo en tan esestuado, pero los rosados pétalos que guardan el vino del deseo, los mismos que cantaba Callán, son la más refinada creación de la sabiduría. Carlos A. Jiménez Me llaman poeta, igual podrían decirme el loco, el extranjero. Todos los nombres no son más que acertijos. Hice de este parque mi hogar. Es un libro abierto donde nunca muere su autor. Por lo mismo, abomino de las bibliotecas, santuarios de autores muertos. Mi libro mira al cielo, sus páginas se ofrecen a los delirios del viento y a la boacidad de los pájaros. Y quiero terminar con Héctor Fabio Díaz. Llevo encima el traje azul, la corbata naranja, la camisa que tanto gusta a Margarita, la del 301, los zapatos negros recién ilustrados, una pinta de hombre como dijo mi madre después del beso ritual de despedida. En la coda me tomaron la foto para la solicitud de empleo, pero de pronto me empujaron a un auto, me pusieron dos armas en la cabeza y acabé tirado en una posilga donde me preguntaban por gente desconocida. No señor, decía y me pegaban, si señor respondía, igual me pegaban, duro lo hacían, como si no tuviera carne, ni huesos, ni sangre, ni alma. Ya no tengo traje azul, ni corbata naranja, ni puedo abrazar a Margarita. Ahora soy una desteñida foto que mi madre lleva a cuestas en plazas y desfiles. Gracias.